Por fin estoy tranquilo y puedo jugar un poquito a Minecraft Papi, 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 juega un poquito conmigo, anda Pero Niddy, se acabamos de jugar hace un rato Déjame tranquilo un momento Papi, 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 ponme comida que tengo hambre Pero si tienes tu comedero lleno de comida Papi, 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 sácame a la calle que tengo pipí Pero si hemos salido hace un momento Papi, 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 ¿me puedes bajar de aquí? Es que me da miedo bajar Y lo hagas un rato Papi, 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 papi ¡Ya acabamos de mal! ¡Canté ganas en la habitación sin moverse! ¡Uf! Por fin me he librado de esas pesadas ¡Oli! 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 ¡Ya me he vuelto mal! Pero papi, tampoco somos tan pesadas ¡Eso! Solo te hacemos compañía ¡Pero si no puedo ir ni al baño que ya estáis allí molestando! ¡Tampoco puedo limpiar la ropa porque aparecéis dentro de la lavadora! ¡Oli! ¡Pero eso se va a acabar! Os quedaréis aquí castigadas Y si queréis molestarme mientras estoy jugando ¡Tendréis que superar la barrera indestructible de Minecraft! ¡Pero cuidado! ¡Si os quedáis sin corazones! ¡Estaréis eliminadas! ¡Ale! ¡A ver qué tal se anda! ¡Apájate! Mimi, se supone que debía saltarlos ¡Ya! ¡Es que iba muy emocionada! ¡Me perdonas la vida! ¡Es mi turno, Mimi! ¡Mira y aprende! Primero, analizamos el escenario Por lo que veo, hay que superar este obstáculo Pues ya está, súper fácil ¿Quieres que lo vuelva a hacer? ¡Ah, ya voy! ¡Tranquilos! ¡Esta vez no pienso tirar ni un bloque! ¡Pienso hacer un salto como los que hacen un un! ¡Oh, qué pena, Mimi! ¡Casi he saltado los bloques sin tocarlos! ¡Esto no es justo! ¡Pues me paga y lo destrozo todo! ¡Interesante! ¡Ahora es más alta la pared de Minecraft! ¡Me lo esconderé y pensaré un plan! ¡Oh, no! ¿Estás ahí? ¡Sí, papi! ¡Pienso saltar los bloques sin tocar ni uno! ¡Anda! ¡La Super Nuno ha tirado un bloque! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es mi turno! ¡Y esta vez utilizaré el pico de hierro para atravesar esta pared! ¡Toma! 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 ¡Madre mía! ¡Lo ha tirado todo! ¡Bueno! ¡Puede que me haya pasado un tonto! ¡Vale, vale! ¿Con qué? ¿Con qué utilizando un pico, eh? ¡Pues yo utilizaré las bolas de tarinas! ¡Alucinante! ¡Habéis visto! ¡No necesito tocar ni un bloque para ganar este reto de Minecraft! ¡No, no, no! ¿Ahora qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Qué divertido es el pico! ¡Nuestro bar! ¡Nuestro bar! ¡Nuestro bar! ¡Nunu es una mentirosa! ¡Ya veo! ¡Te doy con el pico! ¡Vale, vale! ¡Madre mía! ¡Está súper alto! ¡Creo que sacaré mi pico de hierro! ¡Ostras! ¡Esta pared está más dura! ¡Creo que necesitaré más golpes! ¡Toma! ¡Todavía no! ¡Toma! 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 ¡Claro sé! ¡Soy la mejor! ¡Vale! ¡Esta pared es realmente alta! ¡Necesitaré de mis botas extras altarinas! ¡Súper fácil! ¡Yo no me quedaré atrás, Nunu! ¡Golpe de pico! ¡Oh, no! ¡Creo que mi pico de hierro no funciona! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! ¡Utilizaré mi pico! ¡De diamante! ¡Toma! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Parece que tu super pico se ha dejado esos bloques! ¡¿Qué bloques?! ¡Yo no veo ninguno! ¡Vale! ¡Seguro que esta pared de Minecraft no la van a poder superar! ¡Es demasiado alta! ¡Por fin libre para poder jugar! ¡Hola, papi! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡No me pico de los niños! ¡Penjame! ¡Suéltame a decir dónde es lo que está! ¡Yo quiero probarlo también! ¡Ayuda! ¡Yo te apoyaré!